Estamos con el Mayor Cristian Trujillo, él es de la Unidad Especializada contra Delitos del Patrimonio Cultural. Para que nos dé a conocer qué es lo que está pasando con respecto al Museo Rumiñewi de nuestro cantón. Bueno, buenas tardes con todos los oyentes. Entonces, el día 5 de julio se realizó una intervención en colaboración a la Fiscalía de aquí de Pillar. La intervención fue encaminada a que llegó a nuestro conocimiento que aquí en Pillar existía un museo que exhibía bienes arqueológicos, bienes inclusive de fauna silvestre disecados e inclusive restos fósiles posiblemente de personas. Lo cual nos llevó a indagar un poco más y de esta manera se puso el conocimiento de la autoridad competente para poder realizar una intervención y verificar la documentación y sobre todo de dónde pudieron haber salido este tipo de bienes. A los otros de ingresar al museo lo que se hizo es obviamente pedir la documentación de todos los bienes que tenía y a lo que nos supo manifestar que él lo poseía. Normalmente la ley regula o la ley nos indica que este tipo de bienes deben estar efectuados por parte del Instituto Nacional de Patrimonio que es el ente rector en este tema del control técnico y seguimiento a los bienes arqueológicos. ¿Por qué razón? Porque nuestras leyes, nuestro derecho indica que cualquier persona que comercialice, que adquiera, que cambie, que permute, que transporte inclusive bienes pertenecientes al matrimonio cultural está cometiendo un río. De la misma manera las excavaciones de personas, de arqueólogos también deben estar autorizadas por el ente rector que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y es por esta razón que se puso el conocimiento de fiscalía para que no me las medidas respectivas. La fiscalía determinará cuál es su actuación de aquí en adelante. Nosotros nos remitimos únicamente a dar a conocer a la autoridad y ellos pues determinarán el siguiente paso en el tema este del museo. Podríamos hacer un resumen que lo que le faltó al Museo Ruminiagui es tener las debidas autorizaciones para las excavaciones y poder exhibir los diferentes bienes patrimoniales que los exhibía. Claro, normalmente la ley nos indica que cualquier persona al hallar restos arqueológicos, sea fortuitamente, sea por voluntad propia, pues tiene que dar a conocer a la autoridad competente. Es decir, en este caso, si nosotros, o en este caso, si la persona a cargo del museo sabía del hallazgo de algún bien, tenía que simplemente reportar a la autoridad porque este tipo de excavaciones, de investigaciones, tienen que estar supervisadas, tienen que estar bajo el control técnico de entidades competentes para este tipo de excavaciones. Nosotros como ciudadanos no podemos ir y excavar con la finalidad de sacar un bien, sea cual fue el fin. Nosotros sabemos que el fin, en este caso del museo, fue de investigar, de culturizar, de ayudar a la comunidad a que sepa las raíces y nosotros estamos muy conscientes de eso por esa razón que nuestro actuar no fue de otra manera, sino que simplemente el de descubrir, identificar y el de mirar los bienes para poner en conocimiento de la autoridad. ¿Los bienes que fueron retirados del museo podrían retornar al mismo? No, no, no podrían, tendrían que retornar aquí. Esos bienes definitivamente son propiedad del Estado, por estar en el subsuelo, por ser parte de nuestros pueblos ancestrales, pertenecen al Estado y por ende del Estado a su comunidad. Entonces, cual fuera el procedimiento que se tome aquí, ténganlo por seguro que esos bienes van a retornar. Pero van a retornar ya como se debe, como un registro, como un inventario y sobre todo como una investigación en el caso de que nosotros podamos determinar a qué zona geográfica pertenece. Estos bienes, al ser sacados, debieron pertenecer a alguna zona geográfica. Por entrevistas, por reportes, sabemos que muy posiblemente estaban ubicados, no estaban enterrados, no reposaban bajo el suelo, cerca de aquí de la comunidad de Píllaro. Y es por esta razón que lo que nos interesaría también es tratar de ubicar esas zonas geográficas donde fueron encontradas. Ahora, ¿quiere decir que la ciudadanía de Píllaro debe estar tranquila? Porque este es un trámite administrativo que se está ejecutando para llegar a determinar las verdaderas evidencias de dónde salieron esos bienes patrimoniales. Sí, un llamado a la comunidad, tiene que estar tranquila, porque esos bienes no pertenecen a nadie, sino al Estado. Y como les había indicado anteriormente, con el Estado, su comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.